Gracias, presidente. En primer lugar, quería saludar a la Asociación San Mateo del Barrio Nueva Segovia por estar siguiéndonos en este pleno. Señora consejera, la pregunta es sencilla y la respuesta es aún más. ¿Cuándo van a comenzar las obras y cuándo se va a poner en servicio el Centro de Salud de Nueva Segovia? Esto es algo que iban prometiendo desde el año 2006. ¿No le parece que ha pasado demasiado tiempo como para que todavía no hayan puesto una piedra de este Centro de Salud? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Senedad, la señora Casado Vicente. Tiene usted razón. Ha pasado mucho tiempo, pero evidentemente esto lo tenemos que resolver. El concurso de redacción de proyectos se firma en marzo del 2019 y el proyecto de ejecución está previsto que se entregue en marzo del 2020. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Pues ya vamos mal porque el consejero anterior y el delegado de la Junta prometieron que las obras empezarían en 2019, con lo cual ya llevan un retraso más en este Centro de Salud, señora consejera. Mire, y es que además el Centro de Salud de Nueva Segovia es vital porque este barrio es el más poblado de toda Segovia, que además da servicio a tres áreas básicas. Segovia 4, Segovia Rural Oeste y Segovia Rural Este. Por tanto, no solamente por población, sino porque llevan 14 años prometiéndolo, creo que es necesario que se pongan ya a ello. Es necesario y además le digo, los antecedentes de su gobierno no crean buenas expectativas porque, como digo, llevan 14 años prometiéndolo. Pero es que en el año 2015 el presidente Herrera dijo que sí que sí en esa legislatura el Centro de Salud iba a ser una realidad. Lo prometió dos días antes de las elecciones autonómicas. Imagino que eso le recuerda algo porque lo hacen continuamente. Y también, como continuamente, después de las elecciones se olvidaron de este proyecto, que, por cierto, lo prometieron a través de la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Segovia, haciendo un claro chantaje a los vecinos y vecinas de que si ella era alcaldesa se haría y si no, no. Como estudiaron el peor resultado de su historia, lógicamente nos quedamos sin Centro de Salud. Pero mire, señora consejera, se pueden engañar a algunos poco tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Y los vecinos de Nueva Segovia están ya cansados de que ustedes lleven prometiendo esto 14 años. Durante una década se olvidaron de ello y ahora que lo han iniciado, lo han iniciado a medio gas. Porque primero dijeron que iban a empezar las obras en 2019. Ustedes en febrero de este año empezaron con los estudios, que daba lugar a seis meses. Ya llevamos diez y el otro día nos hemos enterado de que aún quedan muchos meses más para que empiece su construcción. Por tanto, señora consejera, quiero que me diga los plazos de cuándo de verdad se van a iniciar las obras. Porque, como digo, primero retrasaron durante una década su construcción y después regatearon con los tiempos engañando a los vecinos. Señora consejera, necesitamos saber plazos. ¿Cuándo van a iniciar la construcción? Y saber, por supuesto, que tendrá todas las garantías, tanto de instalaciones como de personal. Porque de nada nos servirá tener unas magníficas instalaciones si no tenemos el personal suficiente, si no se amplía este personal. Y, por tanto, tendremos unas magníficas instalaciones, pero tendremos un servicio que no cumplirá con las expectativas. Señora consejera, voy finalizando. Usted dijo que no era partidaria ni de más ladrillo de nuevas construcciones. Espero que no se refiriera al Centro de Salud de Nueva Segovia. Y finalizo diciéndola, por favor, comprometase con fechas. Porque, mire, esto parece la obra del escorial. Cualquier día se le presenta a un romano en su despacho diciéndola cómo ellos diseñaron y construyeron el acueducto en menos tiempo de lo que ustedes van a hacer el Centro de Salud de Nueva Segovia. Así que pónganse aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Qué bonito lo del romano. Ese día, si viene, yo le invito a tomarme un café con el romano y con usted, porque estaremos encantados. Tiene toda la razón. Yo no le voy a quitar la razón, porque, evidentemente, este Centro de Salud estaba previsto en el Plan de Infraestructuras 2002-2010. O sea, eso es cierto. Pero también es cierto que la crisis económica se lo llevo por delante. Y también es cierto otra cosa. Yo hoy cumplo cinco meses. No de edad, evidentemente, sino de estar como consejera. Quiero decir con esto que yo adquiero la responsabilidad en este momento a desarrollar este tema. Es verdad que esto se lleva promoviendo desde el año 2006. Es verdad que se ha parado muchísimas veces. Pero es cierto que en verano del 2018 se licita la redacción de la obra para los centros que ustedes dicen. Centro de Salud de Segovia IV, Segovia Rural Este y Segovia Rural Oeste. En 2018 se comienzan los trámites para iniciar el proyecto. Se adjudica el concurso de redacción de proyectos que se firma en marzo del 2019. Se completa el estudio arqueológico y el estudio topográfico que acaba en noviembre del 2019. El proyecto de ejecución está previsto que se entregue en marzo del 2020. Posteriormente se inicia el trámite para licitar las obras. Este proyecto de obra es el que nos va a decir cuánto vamos a tardar. Es decir, hasta que no tengamos ese proyecto no podemos decir cuánto se va a tardar. Pero sí que es verdad que este centro de salud se prevé que tendrá 3.000 metros cuadrados con una superficie útil funcional de 2.965 metros cuadrados en los que habrá consultas de enfermería, de medicina, unidad de psicoprofilaxis obstétrica, unidad de fisio, unidad de salud bucodental, atención continuada y una unidad de soporte vital básico y UME. Y le garantizo que haremos todo lo posible para no tener solo ladrillo, sino tener grandes profesionales que trabajen en ello. Normalmente en una obra como esta, desde el momento que se entregue la obra, se tardan unos como media 18 meses. Pero va a depender de la complejidad que tenga la obra. Si es mucho más compleja, pues probablemente nos vayamos a más. Pero vamos a hacer todo lo posible para que se ajusten los temas y para que a Segovia tenga este centro de salud en esta legislatura. Muchísimas gracias.